De cara al próximo proceso electoral, la titular del Instituto de las Mujeres del Estado, Gloria Serrato Sánchez, dio a conocer que inició una campaña de sensibilización para evitar la discriminación hacia las mujeres candidatas. Señaló que esto se llevará a cabo a través de talleres de diálogos, para que ayuden a que la jornada electoral se lleve a cabo en un marco de orden y respeto. Y ese llamado es para que justamente no se ponga en desventaja a las mujeres por comentarios, por campañas sexistas, por campañas en donde discriminen la condición de ser mujer. Eso ya lo hizo el Observatorio de Participación Política. La funcionaria estatal comentó que la discriminación hacia las mujeres se da más en los municipios del interior del Estado, donde incluso en casos extremos se llega a la violencia y a las amenazas. Dijo además que independientemente del llamado que hace el Observatorio de Participación Política, los órganos electorales también tienen previsto un programa en este sentido para evitar este tipo de situaciones. Pero recordemos que todo este tema de la paridad en todo y de la paridad en cuanto a cómo se eligen a las personas que van a ser candidatas, eso lo regulan los dos organismos electorales, tanto en las elecciones federales el INE y en la elección local el CEPAC, que eso ya está perfectamente regulado. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7